Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy voy a preparar unos tostones de plátano. Tengo estos platanitos verdes que son, parecen guineo, también raquítico. Ustedes van a coger el plátano, le van a picar los extremos. Hay gente que le hacen el tajito, le pueden hacer el tajito así, y por ahí mismo lo van, ven, abriendo. O, lo que hacen es, como yo, que a la medida que voy haciéndole el tajito, los voy abriendo, no le hago el tajito alante. Después, estos estaban en la nevera, si los ponen en la nevera se les hace más difícil pelarlos. Lo que pasa es que si los dejo afuera con el calor que está haciendo aquí en Puerto Rico, se van a poner amarillos bien rápidos. Entonces, se hace un poquito más difícil pelarlos, pero se puede, ¿ok? Con calma. ¿Ven? Le estoy, le van cogiendo el truco. Si no estuvieran fríos de la nevera, se hace un poquito más fácil. Después que los tengamos toditos pelados así, vamos a coger, y como alrededor de una pulgada, los vamos a picar en rodajas. Ya picaditos todos en rodajas, los vamos a llevar a la estufa. A la madre esta mierda, puñeta. Ay, Dios mío, no le es malo, que hay mucha gente que se ofende, cabrones. Anyway, ahora yo puse en la estufa, les voy a enseñar para que lo vean. Déjame irme para acá. En la estufa, aquí ven, yo tengo un sartén con aceite, diablo, que se me fue la mano. Está, ah, mira, cómo está ese fuego. Lo vamos a bajar, pero ya se pueden echar. Tiene que estar bien caliente para echar los tostones. Pues nada, poquito a poco, los vamos a ir echando. Yo le bajé el fuego porque estaba bien alto, se me olvidó, lo puse ahí a calentar y me puse a pelar los plátanos. Me envolví, pero nada, van echando los platanitos. Carajo, metí el dedo en el aceite, puñeta. Mira, metí el dedo en el aceite. ¡Ah! Cómo duele. Bueno, anyway. Nada, por lo menos no me amputaron una pierna. Que no quiero que salpique mucho. Me cocino los dedos también aquí. Yo los voy a dejar tres minutos aproximadamente por un lado, a fuego medio, a fuego medio alto, y después tres minutitos más por otro lado. ¿Ok? Por el otro lado. Ya los dejé a fuego medio alto por un lado. Ahora voy a empezar a voltearlo. Ya los metí ahí todos a cojón y ahora no los puedo voltear casi. Pero anyway, vamos a seguir hasta que los volteemos toditos. Ya llevan tres minutos por el otro lado. Ahora los voy a empezar a sacar con calmita, uno por uno, sin apagar la estufa. La estufa sigue a fuego medio alto. Voy a seguir, poquito a poco. Déjame ver. Ya entró el tenedor bastante fácil. Ya están. No lo dejen más tiempo, porque si se tuestan mucho por fuera, no quedan buenos. ¿Ok? Vamos a seguir. Ya los tostones están. Voy a ponerlos por aquí. Si usted tiene una tostonera como esta, usted coge y los pone, ¿ven? Y miren qué lindos quedan. ¡Ay, qué lindo! Mira esto. Mira qué chulería. Mira. Amarillitos, ¿ves? Blanditos. Así es como tienen que quedar. Pero, si no tienes una tostonera como esta, buscas un platito que esté limpio por debajo. ¿Ven? Le pasas un pañito que esté seco. Los aplastas un poquito, ¿ves? Yo los hacía así siempre. Este... Yo nunca había comprado la tostonera, pero esta tostonera me la regaló Janet y me gusta mucho también porque si me quedan un poquito más grandes que esto, pues las formitas quedan bien exactas. ¿Ven? Es una ventaja también. Así que nada, vamos a seguir aplastándolos todos. Este, ¿ven? Y así vamos a hacer con cada uno de ellos. Bueno, después que ya tengamos todos los platanitos, nuestros tostones, mejor dicho, después que tengamos nuestros tostones ya aplastaditos, vamos a ir a la estufa y, pues, vamos a echar, yo voy a echar... No, déjame ver, déjame echar dos o tres más para la foto. Y los vamos a echar a freír de nuevo, un poquito más para alimentar ese colesterol. ¿Ok? Los tiramos otra vez en el sartén con el aceite, que lo tengo otra vez a tosender, me cago en nada. Ahí. Lo ponen a fuego medio y ya está. Los dejamos un ratito que se tuesten por fuera y ahí es que me van a quedar cabrones. Estos están dorando rapidito porque el aceite estaba caliente. ¡Ah, Kitty! Ya eso está. A mí tampoco me gusta hacer estos tostones así que parecen panderetas. Bueno, tan grandes no. Tan grandes no. Apaguen la estufa, no hagan como yo que a cada rato se me queda prendida. Un día de esto me encuentro encalcinado aquí, puñera. Ya tengo los tostones aquí hechos que fue freírlos otra vez. ¡Ah, espérate! Para acabarnos de hacer más daño vamos a echarle un poquito de sal. ¡Tá, Kitty! Para jodernos más. Miren esto. Crunchy por fuera. Y bien blandito por dentro. Estos plátanos están muy buenos. Y ahora los tostones que hicimos. Estos tostones los aplastamos pero no los echamos a freír de nuevo. Esto ustedes lo van a coger y los van a meter en una bolsita plástica. Los pueden echar en un envase plástico y les va a funcionar igual, ¿ok? La cuestión es que ustedes los van a dejar reposar que pierdan el calor y así mismo los van a poner en el freezer y cuando ustedes vayan a hacer tostones ustedes los sacan del congelador y así congelados los echan a freír. Quedan muy buenos. ¡Obvio! A mí me gusta hacerlos al momento pero si tienen prisa o tienen visita pues no tienen que estar pasando el trabajo de estar aplastando tostones ya los tienen hechos. A mí me gusta más hacerlo así, ¿ves? Yo tengo la bolsa diablo cogí una bolsa como que un poco grande pero esta es la que encontré. Yo voy a dejar que pierdan el calor los voy a dejar aquí y los voy a poner en el freezer. Me gustan más acabaditos de hacer así pero estos quedan más cabrones que los que venden por ahí en bolsa. hace poco no habían plátanos en el colmado y yo quería tostones. Compré una bolsa de esos congelados terminé echándoselos a las gallinas. ¡Qué cosa mala! Saben malos, malos no son amarillos aquella marca que compré eran casi blancos y no eran de pana porque yo sé lo que es un tostón de pana. Eran unos tostones hinchos de plátanos no sé de qué país eran pero malos, malos, malos así que yo prefiero congelar esto mira como está caliente ya se infló la bolsa vamos a sacarle el calor ustedes los dejan le dejan la bolsita abierta ahí para que bote el calor y cuando ya hayan perdido el calor completamente entonces los congelamos no los metan así calientes al freezer ¿ok? vamos a dejarlos ahí que pierdan el calor y ya saben cuando quieran tostones esos los sacan de la bolsa pláquiti así mismo congelado no tienen que esperar a que se descongelen los zumban en el sartén y tienen mira tostones ready para comer así que si te ha gustado este video dale like y será hasta la próxima se cuidan